Un grupo de jóvenes preparatorianos alcanzó dimensiones inimaginables con su proyecto escolar, el cual lleva por nombre hacer feliz a una persona por un día. El trabajo que realizaron los estudiantes del primer grado Grupo D de la Escuela Preparatoria Francisco García Salinas se basa en elaborar un video donde ponen en evidencia las condiciones de un indigente y el impacto que le causa recibir obsequios que si bien no le cambian la vida lo hacen olvidar sus penas durante un día. Hacer el bien sin mirar a quién fue uno de los lemas que les impulsó a buscar en la capital del estado a un indigente que no conocieran, para brindarle una ventana de ayuda y un momento de gran felicidad. Bajo la coordinación del docente Héctor Fabián Castro, los jóvenes se trasladaron a la capital zacatecana en busca de algún desconocido a quién ayudar con los recursos económicos que aportaron los 42 compañeros del grupo en partes iguales. Ubicar a una persona que se dejara ayudar no fue sencillo. El primer paso fue lograr la confianza de esta persona. Incluso uno de los indigentes creyó que su vida corría peligro cuando se le ofreció la ayuda. Nos decían que si lo íbamos a matar, explicaron los alumnos. Ante la insistencia de los estudiantes, por fin un hombre de edad avanzada de nombre Filiberto Reyes, a quien encontraron dormido bajo el puente ubicado a la altura de la Plaza Bicentenario, aceptó acompañarlos a diversos establecimientos comerciales. Fue entonces que comenzó el día más feliz de esta persona. Los jóvenes con emoción en la voz recordaron cómo acompañaron a este hombre a comprarse ropa. Ahí eligió un pantalón, una camisa, chamarra y guantes que le ayudarían a soportar el frío decembrino. Posteriormente le llevaron a cortarse el cabello y a recibir un baño para que vistiera sus ropas nuevas, para posteriormente dirigirse a comer algún alimento caliente que probablemente son poco frecuentes para esta persona. Al abrirle su corazón, Filiberto Reyes cambió la vida de los jóvenes quienes ahora valoran las cosas que poseen. Yo renegaba mucho de la comida cuando esta persona pidió simplemente un caldo de pollo, refirió un joven mientras sus compañeros también reconocieron que el hecho les ha permitido valorar cada una de las cosas que tienen. Según relataron, más que obtener una buena calificación, la principal recompensa es haber logrado conocer la humildad de la persona y ayudarla por unas horas para que fueran las mejores de su vida o tal vez de este año. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión. Bien, 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 alivianado. Gracias.